Desde el valle hasta el moncillo, me vine yo casi un niño Con la ilusión de estudiar y superar mi camino Tengo metas en la vida y si la doblo me animo Mi nombre es Braulio García, Ruiz mi segundo apellido Me gusta ser amigable, no estar en líos metido Si en algo puedo servirles, la mano le doy amigo Que se arranque ya la banda, o si no un grupo lordeño Ahí les va pa' mis amigos, escúchenla donde estés Me tomo un trago contento, si toca el mi gusto es Y sale le duro la bujana, mi compa Braulio García Y vámonos pa'l valle de Tacupe, hombre Hay relación con mi gente y por lo modo de hermosillo Preparando los eventos que se hacen cada domingo Disfruto así la presencia del público aquí reunido Agradezco yo a mis compas que su mano me han brindado Como recuerdo a mis padres, los llevo en mente y no olvido El valle del Tacupe, mi lindo pueblo querido Que se arranque ya la banda, o si no un grupo lordeño Aire va pa' mis amigos, escúchenla donde estés Me tomo un trago contento, si toca el mi gusto es Me tomo un trago contento, si toca el mi gusto es Me tomo un trago contento, si toca el mi gusto es Y ya no me tomo un trago contento, si toca el mi gusto es